¡Hola! ¿Qué tal? Muy bienvenidos desde uno de los mejores hoteles de Madrid, el Hotel Mi. Hasta aquí nos hemos venido para celebrar una velada especial. Y es que aquí se va a celebrar la presentación del nuevo disco de Ivanga Blue. ¡Bienvenidos! Como les decía, esta va a ser una noche muy bonita. Aquí estamos ya con Ivanga Blue. Bianca, buenas noches. Hola, buenas noches. Victoria, ¿qué tal? Muy bien. Aquí un poco nerviosas, pero bueno. Vamos, estamos aquí, les hemos pillado aquí un poco entre bambalinas, en el hotel, en los interiores del Hotel Mi. Hoy presentáis un single con mucho cariño, ahora que llega el verano, se pronostica que sea una de las canciones del verano, ¿no? O eso intentaréis. Sí, sí, eso esperamos. Es un tema dance muy movido y bueno, pues lo presentamos esta noche. Aquí están nuestras bailarinas esperando para hacer la coreografía con nosotras y bueno, esperamos que le llegue al público y que les apetezca escucharlo este verano. Victoria, es un tema dance, ¿no? Sí, 100% dance. Y nuestros primeros temas son, ¿cómo se llama? Pop. Y cada verano intentamos hacer un disco dance para llegar a otro público más joven, ¿no? Y creemos que con el tema que tenemos este año y que vamos a presentar ahora, dentro de pocos minutos, pues la juventud nos siga un poquito, ¿no? Ahora que llega el buen tiempo, imagino que ya tendréis, estaréis cerrando actuaciones por distintos lugares. Sí, bueno, empezamos en el sur, por Málaga y por ahí. Y bueno, empezaremos a hacer cositas por las discotecas y bueno, un poco para ir mostrando a todos la música nueva que estamos haciendo este año. Oye, nosotros queremos ser unos privilegiados y si nos cantáis un trocito de ese tema que vamos a escuchar ahora, ya, vamos. Estamos encantados. Ven por mí. Vale. 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 Ahora más. Gracias. Abraán, ¿entonces estás metido en la música ahora? Sí, ahora estoy en el mundo de la música, DJ produciendo temas para este veranito y bueno, muy contento la verdad. ¿Vamos a liar? Vamos a liar muy padre, claro. Además ya mis chavales ya también saliendo en videoclip de protagonismo y de todo, o sea, imagino, ya lo tengo todo hecho. Va a ser exagerado. Exageradísimo. Lo importante es que divirtéis a la gente, que es el fin, ¿no? Que tenéis, es disfrutar. Que la gente disfrute, que la gente le guste y se le pase viendo el videoclip y todo y que se olviden de todos los malos rollos, de todo, de todo. Se olviden de todo. Bueno, buenas noches, chicos. Buenas noches. ¿Qué tal? El director realizador de este fantástico trabajo de Vanga Blue. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues está muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que ha sido un placer trabajar con esto. ¿Cómo ha sido el trabajo de... bueno, cómo ha sido trabajar con Iván? Pues ha sido muy fácil, la verdad que tienen las ideas muy claras y eso se agradece mucho cuando se hace un vídeo de lo que sea. Que el cliente al final tenga las ideas claras es todo un plus, claro. Influencia es la mamá de Victoria, de Iván Gablú. ¿Qué le ha parecido este videoclip? Muy bien, muy bonito, muy bonito, de verdad. Que estoy muy encantada de ella. Esta va a ser la canción del verano. ¿Sí? Que va a escuchar todas las discotecas. Uy, qué alegría, qué alegría, ¿no? Sí, mucho gusto. Israel se acerca el verano y dicen que esta va a ser una de las canciones del verano. ¿Qué te ha parecido el videoclip? Pues la verdad es que el videoclip está genial. Lo digo. Lo siento, pero lo has grabado muy bien, suena todo muy bien y la canción parece pegadiza, la verdad. ¿El vídeo qué te ha parecido? Muy chulo. Lo he intentado ver entre las cabezas, ¿vale? ¿Qué te ha parecido el verano? Pues muy bien, a tope, a grabar otra vez en Gandía Sor y liarla más todavía, si cabe. ¿Más? Más. ¿Cuándo empezáis a grabar? En verano. No sabemos exactamente cuándo, pero este veranito grabamos y ya se emitirá en octubre o por ahí. Tú, laberinto de mi actitud, eres guía de mi norte y sur, maquillando cada noche de azul, de azul. Sí, oye el canto de mi corazón, para bailar juntos bajo el sol, y al fin sentirnos vivos, libres como el viento, como tú. Mientras el cuerpo hoy se encuentra, siguiendo la tienda en el aire, mi voz es. Más. mi corazón i wanna be with you tonight with the blue sky tonight ven por mi búscame amaneces solo pienso en ti siénteme risas y miradas ven por mi búscame amaneces solo pienso en ti y en tu piel risas y miradas solo, solo, solo tú si, tú aterrenes de mi corazón bajo una tormenta sin control y mi vida cambia de color rojo pasión vives como el viento como tú mente y cuerpo hoy se encuentran siguiendo latiendo en el aire mis voces y no quiero que te alejes de mi sin miedo te siento fuego en el corazón amor en el viento mi piel en mi piel ven por mi búscame amaneces solo pienso en ti siénteme risas y miradas siénteme risas y miradas ven por mi búscame amaneces solo pienso en ti y en tu piel risas y miradas solo 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 no 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 Ven por mi, búscame, amanece, solo pienso en ti, siénteme, risas y miradas, ven por mi, búscame, amanece, solo pienso en ti, y en tu piel, risas y miradas, solo, solo tú. Hola amigos de Play Ocio Televisión, somos Ivanka Blue y os presentamos nuestro último videoclip Blue Night, esperamos que os guste. La 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 Tu, laberinto de mi latitud, eres guía de mi norte y sur, marquillando cada noche de azul, de azul. Sí, oye el canto de mi corazón Para bailar juntos bajo el sol Y al fin sentirnos vivos Libres como el viento, como tú Mente y cuerpo hoy se encuentran Siguiendo la tienda en el aire Mi voz es I need to be the future night Fuego en el corazón I wanna be with you tonight With that blue sky tonight Ven por mí, búscame Amaneces, solo pienso en ti Siénteme, risas y miradas Ven por mí, búscame Amaneces, solo pienso en ti Y en tu piel, risas y miradas Solo, solo Solo tú Sí, oye el canto de mi corazón Bajo una tormenta sin control Y mi vida cambia de color Rojo pasión Libres como el viento, como tú Mente y cuerpo hoy se encuentran Siguiendo, latiendo en el aire Mi voz es Y no quiero que te alejes de mí Y no quiero que te alejes de mí Sin miedo te siento Fuego en el corazón Amor en el viento Ven por mí, búscame Amaneces, solo pienso en ti Siénteme, risas y miradas Ven por mí, búscame Amaneces, solo pienso en ti En tu piel, risas y miradas En tu piel, risas y miradas Solo, solo tú Búscame, búscame Búscame Siénteme Pienso en ti ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!